Con una sobresaliente participación en la modalidad de parejas de la rama varonil categoría 16-17 años de edad, los seleccionados morelenses de frontón Sergio Quiñones Rodríguez y Leonardo Olvera Peña obtuvieron bronce en los Juegos Nacionales CONA de 2022 en Ensenada, Baja California. Desde la edición 2014 en Guadalajara, Jalisco, no se había conseguido una medalla en dicha disciplina deportiva para la entidad. Ambos jóvenes son de Cuernavaca, así que extendemos la felicitación a este equipo. Perfecto, frontón, ¿verdad? Lástima que aquí en Sacatepegue el frontón decayó, pero el frontón es un deporte muy practicado, mucha intensidad, ojalá que los morelenses puedan tener lugares donde practicarlo y obtener muchas, muchas medallas.